¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Angelo Martín Hernández Apolinario Mi nombre es Jordi Asanza Mi nombre es Mariela Mi nombre es Edinson Macías Yo pertenezco a la agrupación Big Link que es el único clan aquí en Guayaquil Nación de Hierro Latin Kings Nación de Hierro Te quiero mostrar la camiseta Bueno, me llamo Nelsa Curbelo y me dedico a trabajar el tema de la paz con los sectores que están más en conflicto como una de las guerras urbanas es el tema de los jóvenes involucrados en pandillas trabajo ese tema es decir, más que trabajo, vivo porque es más que un trabajo es un proyecto de vida Me ocupa días, noches y siempre porque tiene que ver con construir un mundo mejor porque tiene que ver con los jóvenes que están como al margen de la sociedad y que son producto de una sociedad muy inequitativa y desigual y porque en general se culpa a los jóvenes de ser los ocasionadores de los conflictos cuando ellos son en realidad y un espejo de la sociedad nos devuelve lo que no queremos ver muchas veces nos devuelve en la sociedad que no queremos reconocer No se producirían pandillas en sociedades que tengan un ambiente que no permite su crecimiento se da en las sociedades que tienen inequidades muy grandes se da donde hay un individualismo marcado y no se vive en grupos La sociedad ha producido una cantidad de ricos muy ricos, pobres, muy pobres de familias desestructuradas de falta de amor es decir, se nutren unos de otros la sociedad de los jóvenes y los jóvenes de la sociedad y para cambiar la sociedad nosotros estamos apostando a que los jóvenes sean los artífices de ese cambio No todos los jóvenes son delincuentes porque acá en la ciudad hay alrededor de 60.000 jóvenes que están en pandillas si hubiera 60.000 delincuentes no podemos salir nadie a la calle entonces traducir jóvenes pandilleros por delincuentes no es exacto y en cambio hay en este país una cantidad de personas que han quebrado 14 bancos que están fuera del país y nadie dice que son delincuentes y han dejado a este país en la pobreza más grande La sociedad tiene gente que está dentro del proceso y gente como que la expulsan estos jóvenes están expulsados de la sociedad no siquiera están marginados están fuera y al estar fuera ellos se unen entonces establecen territorios que son sus grupos establecen sus códigos que son sus señales sus colores y esto es una manera de devolver a la sociedad lo que la sociedad ha producido de exclusión ha producido de falta de conocimiento ha producido de de no comprensión de procesos y ha producido de no darle la educación y lo que necesitan los jóvenes la mayoría de los jóvenes que están en pandillas no tienen lo que necesitan para salir adelante en la vida no lo tienen su mundo es la calle su escuela es la calle su barrio es la calle su casa es la calle y la calle tiene paredes que pintan y por eso escriben todo en las calles es una manera de vivir la ciudad y de vivir la sociedad que lo hemos producido los adultos las drogas no las han inventado los jóvenes las armas tampoco que ellos estén metidos en tráfico de drogas y en tráfico de armas es un tema que hemos inventado los mayores no los jóvenes que se insertan en esta sociedad porque ellos no inventaron este mundo lo inventamos nosotros y ese mundo con las inequidades y con la falta de respeto al entorno a la ecología a los humanos lo hemos hecho lo que ya estamos con años en este planeta no los jóvenes que recién empiezan ellos han encontrado esto y han elaborado una respuesta que a mi manera de ver tiene algo que es positivo que es el estar en equipo y en grupo eso está bien y por eso la apuesta es intentar que ese grupo se convierta en una propuesta lo que atrae a los jóvenes a meterse en pandillas es que el grupo les ofrece la familia que no tienen entonces se reúnen primero porque aquí en ese grupo tienen amistad tienen solidaridad se reúnen a hablar de las chicas de los chicos a salir a bailar ese es el origen después se convierten en grupos que necesitan reglas se convierten en una especie de prueba imitan el servicio militar en todo su esplendor y para lo peor lo mismo que aprenden en el servicio militar que pasan pruebas igual lo aplican en las calles pero todavía mucho más duro son redes que se comunican rápidamente que tienen líderes a los cuales obedecen por lo que yo sostengo que no son muchachos rebeldes son más bien jóvenes que necesitan autoridad porque si fueran rebeldes no aceptarían las órdenes de sus jefes sin chistar como lo hacen en las pandillas sino que son jóvenes que necesitan una autoridad que imponga reglas y las obedecen entonces una de las formas más generadoras de violencia es la sumisión a la autoridad no la obediencia la obediencia supone entender lo que me piden y hacerlo pero la sumisión es que me dicen y hago aunque no entienda aunque estén en desacuerdo en las pandillas eso funciona como un reloj entonces ese tema de la sumisión a alguien que ejerce un liderazgo de la necesidad de afectos de ser un puño de ser solidarios es lo que los mantiene unidos ingresé a lo que es una pandilla desde los 12 años de edad a el flónders me refugié cuando perdí a mis padres y vivo con mi abuelita lo que más me hace falta es mi papá porque mi papá falleció cuando yo tenía siete años de edad y he pasado casi todo en la calle violencia peleas riñas tres veces casi me matan de las tres veces he vivido todavía y todavía sigo luchando por vivir varias cicatrices que tengo en mi rostro también de diferentes peleas porque la verdad que no teníamos apoyo casi de nadie también he tenido experiencias buenas y malas hay muchas personas en la sociedad pueden pensar miles de cosas porque ellos realmente no están aquí adentro todas las pandillas son como ellos piensan lamentablemente la gente no lo sabe aprovechar no lo sabe ver y siempre dicen el pandillero no sirve para nada solamente sirve para robar para fumar y para hacer daños a la sociedad a la gente que piensa que las pandillas es algo malo en ciertas partes sí pero las personas que no saben de eso le tienen que dar la mano a uno que es de la calle porque no saben lo que uno siente por dentro lo que yo he aprendido trabajando con los jóvenes es lo mismo que creo que tenemos que aprender todos primero que no son los chicos asesinos y a los que hay que tener miedo sino que son en general jóvenes con mucha vulnerabilidad que tienen mucha necesidad sobre todo de cariño y de afecto y que a partir de ahí se puede construir para mí eso fue lo primero y lo otro que estoy aprendiendo es la solidaridad impresionante que ellos tienen entonces para mí ha sido una escuela de vida en realidad una escuela de comprensión lo más grave de todo esto que aprendí es que el matar o el herir o el agredir es una forma de decir aquí estoy es una forma de demostrar que están presentes y lograr que eso se revierta y que estén presentes por otra cosa que no sea los delitos ese es el desafío y cuando ellos lo descubren son mucho más felices cada vez más creo que la violencia es una manera de de reconocer que no se tiene poder lo contrario a la violencia no es la no violencia me parece a mí es el poder cuando uno tiene el poder moral el poder de convencimiento el poder de las cosas buenas uno necesita la violencia hay un poder que es el poder sobre los demás que es el poder autoritario hay un poder que es el poder que uno tiene junto con los demás que es el poder de los seres humanos del trabajo en equipo y hay otro poder que es el poder que viene desde dentro que es el poder que tenía Gandhi que tenía Luther King que tenía Jesús que tenía la madre Teresa hay un montón de seres humanos que tienen tal coherencia entre lo que dicen lo que quieren lo que hacen que tienen un poder que emana de ellos ese poder que no es un poder sobre los demás que no es un poder autoritario que es un poder de servicio ese es el verdadero no violento y el poder en realidad se traduce para mí por servicio ese es el poder poder servir aquí de la maternidad porque ya si ya dio a lo ¿qué tiene? bueno la ombra cuando no se tiene el poder de crear vida el poder de destruir la vida es otro poder y lo que hay que potenciar es el poder de construir vida por eso cuando un joven como el que vino recién está contento porque le nació un hijo eso le cambia la vida nosotros hemos descubierto que ellos cambian cuando se enamoran cambian cuando quieren a alguien cuando empiezan a proteger a alguien y por eso es que queremos tanto potenciar el trabajo en equipo entre ellos y el que se ayuden unas a otros que ya lo hacen pero que lo hagan cada vez más el amor es lo más revolucionario que hay el amor es lo que tiene mucho más poder mucho más poder que la violencia que las bombas atómicas que cualquier cosa de esas tiene el poder de transformar vidas transformar ciudades transformar el mundo es la única cosa que tiene un poder creativo profundo evidentemente sí de eso estoy convencida en el momento en que tú conoces a una persona que te da cariño y amor tú empiezas a confiar en ella y empiezas a hacer motivo y a decirle al resto que tiene que realmente hay una opción positiva y un camino nuevo a seguir sinceramente es algo que te llega al corazón actualmente con siete años que la conozco a Nelsa yo siempre le he dicho yo estaría dispuesto a dar la vida por usted porque realmente la queremos mucho los mismos jóvenes los mismos jóvenes son los que me dan esperanza creo que cada vez que estamos con seres humanos con capacidad de aprender y de admirar y de transformarse eso es llena de alegría y de esperanza una sola vida que se salve para mí ya justifica todo lo que intentamos hacer y también algo que estoy convencida que en los diamantes no nacen flores pero en el estiércol en los pantanos nacen flores y en estos jóvenes que son considerados por mucho como la escoria de la humanidad como el pantanal como el lodo pueden hacer las cosas mejores pueden hacer las mejores propuestas pueden hacer un mundo diferente cuando ellos son artífices de un cambio y eso es lo que me motiva de poder demostrar que que los que están de lado en la sociedad son a veces los artífices de un cambio profundo todo es por un cambio como yo lo puedo nosotros también lo podemos hacer superarlo y seguir adelante mis aspiraciones antes eran de violencia hacer cosas que uno no a veces no está consciente de las cosas que hace ahora la aspiración en un futuro es de ser alguien importante en la vida mis sueños en el futuro yo quisiera terminar mis estudios ser alguien importante en la vida que mi familia se sienta orgullosa de mi y ayudar en la casa a mi mamá mis hermanos mis hermanos mis hermanos que mi hija porque tengo una bebita no pruebe no pruebe lo que yo he probado con la violencia y protegerla de todo eso trabajar con jóvenes que están involucrados en lo que son las pandillas porque realmente no hay mejor trabajador que el que no haya vivido todo esto y como yo lo he vivido sé cómo son las cosas vivo añorando desde hace 7 años que todos los muchachos de diferentes agrupaciones puedan reunirse conversar y que la guerra se acabe y que todo empiece de una manera positiva que todos puedan cumplir sus sueños puedan tener un trabajo digno y que sean respetados y se acabe la discriminación hacia lo que no se conoce escogí otro camino hoy doy gracias a Dios por mis dos pequeñitas mi razón para seguir adelante en esta vida siento que este mundo me ha llevado para abajo lo único que hago es mirar su retrato y me calmo yo sé que dependen de mí no me doy por vencido porque creen en mí tomando los pasos necesarios para seguir adelante para salir de la pobreza y enseñarles que su padre siempre fue un luchador he derramado lágrimas sangre y sudor para por el sobresalir siempre hay sacrificios sigo mi camino y me mantengo y me mantengo y me mantengo y me mantengo y me mantengo